Vamos a presentar una mesa vinculada al Comité Académico de Accesibilidad y Discapacidad en el marco de la Asociación de Grupo Montevideo. Para eso tenemos dos experiencias de Argentina, una de Santa Fe y otra de Cuyo, y de Uruguay para tener un poco de diversidad de experiencias en este sentido. Pero primeramente le queremos agradecer la presencia al Secretario Ejecutivo de UGM y queremos darle la palabra para que pueda abrir la actividad, porque sabemos que tiene además otros compromisos, así que agradecerle la presencia y pasarle el micrófono. Bueno, ningún protocolo en el sentido de que esta es una reunión de trabajo abierta al público, eso es muy bueno. En esta facultad, María José, yo me siento como en mi casa, porque en mi periodo de decano de una facultad de área de salud, las reuniones del área de salud durante mucho tiempo las tuvimos acá, pero está muy cambiada la facultad, está muy mejorada, eso es muy bueno. Eso tiene que ver en parte con algunas mejoras presupuestales que en los últimos tiempos nos han tocado, afortunadamente. Y esto va de la mano un poco con que, más allá de hablar de discapacidad y accesibilidad, que alguna cosa quiero decir al respecto, intentamos un poco trasladar el espíritu UGM, que es el que nos convoca. Es decir, acá nos convoca, sin duda alguna, la temática específica por la que concurrimos, o por la que concurrieron, pero creo que también, y muy necesariamente, en un marco de una red de universidades públicas, hoy en día 38, una red que nuclea, si hacemos asuntos cuantitativos, que no siempre dicen mucho, pero que en todo caso dan alguna idea, donde tenemos, en la suma de estudiantes de grado de nuestras universidades, más de dos millones y medio de estudiantes. 155.160.000 académicos, 350.000 estudiantes de posgrado. Y una red que, como red de universidades públicas, en este momento que nos está tocando en la historia de Latinoamérica, está muy amenazada. Y creo que todos y cada uno de estos actos que hacemos son formas de reforzar la idea del sentido imprescindible de la universidad pública, de la universidad en general y de la universidad pública en particular. Y creo que esto es algo que a nosotros nos parece muy importante de señalar en momentos como estos, ¿no? Y en donde, por allí, esta red, a través de sus ámbitos disciplinarios, los comités académicos, los núcleos disciplinarios, en el caso de accesibilidad y discapacidad, es un comité académico. Bueno, lo que tenemos que ver es cómo trabajamos para contribuir con nuestra sociedad, sobre los problemas de la accesibilidad y la discapacidad en la región. Cómo hacemos para que nuestras, digamos, fortalezas académicas y nuestras debilidades académicas, que las tenemos, puedan, en este marco de cooperación, ir hacia una etapa de superación permanente. Es decir, siempre más. Nunca nivelar para abajo, siempre vamos a nivelar para arriba. Y yo creo que esa es una de las grandes cosas. Hoy se habla mucho de internacionalización. Yo creo que el tema es un tema no menor, ¿no? Pero a veces también es un poco la moda la internacionalización. Somos internacionales. El ranking dice que somos internacionales. Bueno, el ranking dice muchas pavadas también, ¿no? Muchísimas pavadas. Entonces, bueno, creo que en esto acá es la cooperación real. Es la cooperación que de nuestros fundadores, rectores fundadores, cuando eran ocho universidades, allá por 1991, cuando el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional decían, acabemos con la educación superior pública en nuestra región, esos rectores salieron a decir, bueno, este es un ámbito de lucha, de trabajo, para superar esas dificultades. Y eso, digamos, en una frase que yo creo que es particularmente importante cuando uno piensa en la UGM, que lo dijo un ex-rector de la Universidad de la República, rector fundador de la UGM, y quizá, yo digo, el rector más emblemático de la UGM, Jorge Probeto, transformar la cooperación solidaria en una verdadera forma de integración regional. Este era el objetivo y ese instrumento de integración regional como forma de defensa ante los ataques que hoy vuelven a estar. Tuvimos alguna primavera, entre tanto, pero hoy vuelven a estar, y muy fuertes. Y entonces, bueno, estos momentos son momentos importantes para ustedes en los disciplinarios, sin duda, pero creo que en lo institucional como UGM, cada uno de estos momentos son momentos trascendentes, son momentos que hacen a la vida misma de la UGM a esa cooperación solidaria. Acá tenemos a Cuyo, tenemos a la Organización Litoral, seguramente acá hay brasileños, ¿tenemos alguno? Sí, sí. Bien. Disculpen, mi español a veces es un poco ligero y no muy entendible. Sí, acá tenemos a la compañera de Santa María, que estuvo, ¿no? Estuvimos hace muy pocos días en la Universidad Federal de Santa María compartiendo con ella y ella hizo el informe justamente sobre accesibilidad y discapacidad. Entonces, bueno, desde el ámbito de la extensión en algún momento se planteó este tema como un tema necesario y creo que la UGM tuvo la suficiente, digamos, madurez como para darse cuenta que no era un tema solo de extensión, era un tema que involucraba a todas las funciones universitarias, que era transversal a los problemas de las funciones universitarias. Y bueno, entonces decidimos, el conjunto de la UGM decidió caminar hacia la constitución de un ámbito específico que tomara esta temática como una temática fundamental. Estuvieron su primera reunión en junio, si mal no recuerdo, en el marco de la propia CRES, si los hay, evento importante para la educación superior de la región. Y bueno, ahí nosotros compartimos alguna parte en esa reunión, de esto va a ser casi un año. Esta entiendo que es su segunda reunión efectiva. Y ya la hacen con un acto académico más allá de todas las cuestiones académicas que habrán revisado en la reunión del comité, como tal. Bueno, esto es un ámbito académico abierto para que todo el mundo pueda participar de este diálogo, de esta cooperación entre nuestras universidades y nuestros países. Y bueno, yo creo que eso es lo esencial. Por lo demás, les cuento que han tenido un muy buen trabajo. ese buen trabajo tiene que venir en forma de un pequeño informe que diga, bueno, esto es lo que han hecho. Pero como forma de colectivizarlo también entre todos. Y creo que, sin perder de vista las necesarias interdisciplinas, bueno, este comité tendrá que trabajar con el de atención primaria de salud, tendrá que trabajar con el de salud humana, tendrá que trabajar con, yo qué sé, energía, agua, en fin, todos los comités de alguna manera están interrelacionados. Y yo creo que ese es otro gran desafío que tenemos. Desafío que cuesta, cuesta porque cada uno está encerrado en lo suyo y a veces le cuesta abrirse o no tiene las oportunidades para encontrar esas interligaciones que son efectivas para el trabajo conjunto. Pero el conocimiento finalmente es uno solo. Y a eso tenemos que ir. Es decir, las formas de buscar que la interdisciplina nos invada, que podamos cooperar con otros ámbitos disciplinarios y temáticos y bueno, y darle un servicio finalmente a la sociedad que es nuestra última destino notaria. Así que bueno, bienvenidos Comité Académico de Accesibilidad y Discapacidad. Agradezco que me hayan invitado a estar en este momento. Hoy y mañana no los pude acompañar porque tenía mucha tarea o era en un momento o en otro pero sé que estuvo Juan y estuvo el delegado asesor Gonzalo Vici así que estuvieron bien acompañados. Bueno, muchas gracias por escucharme y por cierto que espero estar viéndonos prontamente en otras oportunidades. Gracias. Muchas gracias. Disculpenme, me voy a la diar porque tengo una videoconferencia de 20 minutos. Muchas gracias. Gracias. Antes de empezar si hay necesidad de intérprete de lengua de señas está María Eugenia. ¿No? Bien. Un poco para ubicar al público que no está vinculado a la reunión que mantuvimos hoy como decía el secretario ejecutivo de la asociación del grupo Montevideo es una asociación de universidades públicas donde tiene una página web a la que pueden acceder por mayor información pero específicamente da la posibilidad de conformarse en núcleos disciplinarios o en comités académicos. El año pasado en el marco de la CRES se conformó el grupo académico de accesibilidad y discapacidad que tiene un trayecto anterior vinculado a temas de extensión. Este grupo o este comité académico es posible gracias a que en las distintas universidades de los países miembros existen equipos docentes e investigadores y de profesionales que están abordando la temática de la educación inclusiva sobre todo con diferentes modalidades de experiencias y un poco la idea es compartir esto pero a su vez porque entendimos que era una temática que dentro de las universidades no tenía el valor visible que implica la situación de exclusión que se genera a partir de situaciones de discapacidad. Nos parecía importante no abandonar la extensión pero sí tener una identidad a partir de una posibilidad que se habría en relación a núcleos y en esto yo quiero agradecer la militancia decimos de las universidades de Argentina y Brasil porque para conformar un grupo el 25% de los rectores tienen que aprobarlo o sea tiene que haber una propuesta de 25 rectores y nosotros tenemos uno solo por lo tanto teníamos un solo voto. La realidad es distinta porque a su vez en Argentina hay distintas universidades públicas en Brasil hay distintas universidades públicas y hay distintas formas de relacionamiento en las universidades por ejemplo Argentina tiene una red una red universitaria sobre discapacidad interuniversitaria en Brasil están los núcleos de accesibilidad además de los equipos docentes que trabajan en esta temática y en Uruguay tenemos una red que en realidad es una de las posibilidades de interdisciplina por temáticas transversales que nuclea aquellos servicios o facultades que trabajan de una forma u otra la temática de discapacidad entonces la composición de cada universidad es muy particular y el desafío de esto es cómo hacemos para unificar o converger más que unificar en tareas que vayan a potencializar las posibilidades vinculadas a temas de accesibilidad e inclusión yo brevemente quiero decir que ustedes pueden ver en la página de la UGM la composición actual el plan de trabajo en realidad participan las universidades y no los servicios cada uno es representante de la universidad en general la coordinación que en este caso está en la universidad de la república la idea es que rote en los diferentes países y también participa Paraguay y Chile que no han podido estar hoy en la reunión hoy nosotros tuvimos la segunda reunión de comité académico que obviamente no pudieron asistir todos los delegados también agradecer el esfuerzo hecho por las universidades para que puedan estar acá y resolvimos cuatro puntos que los queremos socializar en primer lugar nos parece importante establecer una publicación inicial sobre sobre prácticas e investigaciones vinculadas a las distintas universidades y en eso conformamos un pequeño comité académico que vamos prontamente a elaborar una pauta de presentación y a difundir entre los integrantes del comité que en este caso en Uruguay sería la red y sus alrededores digamos pero en otros serían las distintas universidades que participan con un capítulo introductorio definimos porque cuando empezamos a hablar hay algunos conceptos que rechinan de un lado y del otro y bueno dijimos bueno esto es sería como interesante poder hacer una reflexión en torno a eso nadie desconoce que en Brasil hablan de deficiencia y bueno ellos decían es lo mismo para nosotros discapacidad no está bien y está mejor porque está es un tema y hay que poder conocer la diversidad lingüística y cultural que conlleva las lenguas en eso la idea es hacer una convocatoria a una publicación pero después mantener una editorial más periódica de revista de artículos después establecimos por reglamento la UGM para los comités académicos exige al menos una reunión anual a nosotros nos parece poco entonces establecimos tener una reunión virtual cada dos meses además de que ya establecimos que va a ser nuestra próxima reunión en octubre en Santa Fe a propósito de unas jornadas y otra cuestión que por primera vez por tener existencia del comité vamos a hacer tema para los jóvenes las jornadas de jóvenes investigadores de UGM que es importante darle difusión porque a los tanto estudiantes de grado como de posgrado que investiguen en temas de inclusión que se presenten a la movilidad a UGM no pero la universidad de origen financia el traslado en ese sentido y en general los trabajos que se presentan en esa temática son dados a los comités para su evaluación entonces bueno como que es una cuestión importante porque es la primera que existimos como temática y lo otro es que a partir de eso estuvimos pensando en que las convocatorias no son accesibles y que no suelen presentarse estudiantes en situación de discapacidad entonces una de las cuestiones que nos comprometimos es a generar o a ofrecer la posibilidad de pensar en la accesibilidad de la difusión y de las convocatorias y eso llevaría como a pensar la accesibilidad en las universidades receptoras digamos así que bueno en principio eso es como en lo que quedamos el día de hoy y bueno la idea es tal vez en unos 15 minutos poder hacer una presentación y después tener la posibilidad del intercambio con con el público como vos no estabas me me dijimos que ibas a ser la primera no tenimos la oportunidad de elegir así que no como local nos parecía que estaba bueno nos sentamos y darte no tenés el y nosotras te miramos porque me resulta incómodo estar de espalda aquí en la casa y que yo me siento con ustedes ahí también para ir para que como quieras pararte en la tarde subí al escenario bueno a ver mi nombre es Mariano del Míguez soy en concreto de la facultad de ciencias sociales y desde el 2017 soy co-coordinadora de la red temática de discapacidad de la UDELAR desde este año o el año pasado con Serrana Martínez que es la facultad de química somos las dos co-coordinadoras este bueno a ver en concreto la creación de la red edis fue en 2007 y nuestra primera coordinadora fue María José que en realidad fue la que estimuló la red y la creación y todo eso y ahí nosotros varios y varios le seguimos y estuvo unos cuantos años en la coordinación de la red estos son los servicios como decía María José la Universidad de la República es una sola entonces lo desplegamos por composición de servicios estas son las facultades o servicios de la universidad que la integran la red temática al día de hoy es fluctuante pero en principio al día de hoy desde el 2017 18 tenemos 18 tenemos representantes de todos estos lugares que han pasado por los consejos de las facultades o sea están reconocidos a nivel de los consejos de las facultades y bueno y venimos trabajando colectivamente los cometidos es coordinar en iniciales desde 2008 coordinar la enseñanza de grado y de posgrado y las actividades de extensión e investigación en las que se intervenga en la temática o sea el tema de la discapacidad en genérico los objetivos también establecer el intercambio sistemático de conocimientos y experiencia producida en el campo de la discapacidad de las unidades académicas que integran la red esto es de los distintos servicios ya sea singular o colectivamente hablo muy rápido está bien pero está otro de los objetivos fortalecer el desarrollo de la integralidad de las funciones que en nuestra universidad y creo que es compartido es investigación extensión y docencia ¿sí? desde las distintas disciplinas sobre los distintos servicios que está conformando nuestra red posibilitando el encuentro interdisciplinario para el abordaje de dichas funciones universitarias bueno impulsar y promover la formación académica en la temática realizar acciones conjuntas con organismos especializados y de responsabilidad educativa de personas en situación de discapacidad en la UDELAR ahí era todavía la forma de nombrar con discapacidad promover y colaborar la innovación tecnológica para la plena inclusión social y educativa de personas con discapacidad y propender a que la red académica se constituya en un referente para el desarrollo de acciones y políticas sociales inclusivas a nivel nacional estamos hablando hace más de una década de creación ¿no? que se empezó cuando se conformó el contexto histórico no político económico regional era de una manera regional y nacional y ahora las cosas fueron cambiando en el caso de Uruguay esto llevó a un trabajo sistemático y bastante interesante a nivel de los distintos servicios que bueno 12 años de trabajo con subis subis bajas pero que ha sido un trabajo que bueno está teniendo cada vez más visibilidad pero porque la temática también lo está teniendo bueno líneas de trabajo que se hicieron por ejemplo que fueron hasta financiadas también en pequeños proyectos esta cuestión del relevamiento de discapacidad en un censo en Canelones un proyecto de formación en inclusión de la Intendencia de Montevideo la elaboración de una propuesta para la formación de asistentes personales en el marco del Sistema Nacional de Cuidados fíjense que es 2011-2012 fue de los primeros que dijimos para esta cuestión que se venía que empezó en el 2014 en nuestro país el primer año piloto hasta el 2015 con la ley del Sistema Nacional Integrado de Cuidados dijimos bueno acá le tenemos que meter pienso colectivo interdisciplinario pero bueno no terminó resultando lamentablemente que sería una punta bien interesante para no sé pero quedó ahí y hubiese estado bien interesante bueno proyecto de fortalecimiento de la red en el espacio interdisciplinario esto del espacio interdisciplinario es un espacio que nos nuclea todos los servicios de la UDELAR y la red tiene su conformación su razón de ser y estar en el espacio en los últimos tiempos nos reunimos ahí planificamos las cosas ahí o sea es todo ahí y bueno y otras cuestiones ¿no? se elaboró un repositorio sobre discapacidad en la UDELAR de bastantes hace bastantes años en la FIM en la Facultad de Ingeniería se articular desarrollaron diversos proyectos en los servicios participación en diversas instancias y publicaciones o sea lo que hicimos fue en virtud de los objetivos que nos planteamos con la red en el comienzo empezar a extenderlos y desarrollarlos ¿no? ¿qué se está haciendo en los últimos tres años por lo pronto? bueno acá voy a pasar bien rápido y a nombrar nomás para que vean que en realidad desde cada servicio tienen trabajos concretos en cada servicio que después se aunan en fuerzas colectivas para la red ¿no? es un ida y vuelta constante entonces bienestar universitario que es donde se centralizan todas las cuestiones de políticas de apoyo a estudiantes docentes estudiantes sí estudiantes más que nada la división universitaria de salud que ahí atrás tenemos a una de las trabajadoras sociales que es integrante de la red que viene que ahí se está haciendo y se está trabajando mucho en coordinación con las UAE las UAE son las unidades de apoyo a la enseñanza la nuestra le cambiaron el nombre de apoyo a la enseñanza que están cada servicio tiene una unidad de esas pero en realidad cada unidad en cada servicio hace lo que puede y si hace ¿no? entonces por suerte la DUS tenemos a María que es de la red también y esa cuestión de pensar estratégicamente conjuntamente con las distintas unidades esta temática está la facultad de ciencias económicas y de administración bueno con distintas cuestiones nosotros les podemos dejar el PPT si quiere todo eso la facultad de ciencias sociales con el grupo de estudios sobre discapacidad del cual soy coordinadora por eso represento la red también y María lo integra también la facultad de ingeniería que ahora lamentablemente este año ha mermado la participación porque nuestro referente que era el co-coordinador hasta el año pasado bueno cambió de trabajo una realidad yo que sé distinta y bueno perdimos la pata ahí facultad de psicología bueno que es medular este ¿querés decir algo de psicología? bueno química que está cerrada ¿tú querés decir algo de facultad de química en concreto? bueno no es una una facultad que que es bastante particular imagínense lo que es la discapacidad en la en el trabajo de química y bueno armamos un grupo medio como pudimos con la gente que tenía problemas para para que ellos nos ayudaran a ayudarlos digamos y bueno venimos medio a los ponchazos pero ahora con la red y eso está saliendo bien ahí es bien interesante lo de química que es también lo que ha sido el motor en nuestros todos los servicios de la UDELAR que es que cuando empiezan a interpelarte los propios estudiantes y las propias estudiantes en situación de discapacidad Uruguay en el caso concreto ratificó la convención en el año 2008 la convención de los derechos de las personas con discapacidad y si habla una educación inclusiva la tiene que respetar entonces es esta cuestión de estar también amparados en los marcos normativos internacional y nacional y bueno ahí andar con eso esto es un proyecto que que ahora sigue funcionando solo en psicología pero que que era interés en psicología perdón nada que ver en ingeniería pero llegó a tener patas en bastantes servicios que es esta cuestión de generar desde facultad de ingeniería cuestiones adaptadas para discapacidad motriz y bueno ahí tenía el apoyo de ciencias sociales no sé si de psicología había alguien pero esa cuestión de la discapacidad vista desde la interdisciplinaridad la formación de tutorías entre pares María querés explicar María está distraída porque es la que en discapacidad está en eso el Progresa Buenas tardes para todos desde el año pasado la UAE de ciencias sociales apoyó a Progresa lo que es como una especie de un programa piloto para lo que este año vamos a realizar y se va a concretizar de lo que es el apoyo de tutorías entre pares realizar una formación a estudiantes que van a realizar las tutorías entre pares para que acompañen los procesos en la trayectoria educativa de los estudiantes en situación de discapacidad la idea es que bueno en las diferentes líneas en que tutorías entre pares trabaja la línea de discapacidad se introduce este año de forma permanente y bueno y poder darle herramientas a los estudiantes para que puedan trabajar colectivamente con aquellos estudiantes que van a ingresar a la universidad o los estudiantes que ya están dentro de la universidad que eso es a nivel central de la universidad entonces está bueno esa cuestión de tomar como políticas institucionales genéricas datos censales bueno lo que tenemos del censo 2011 con el bueno este nos dio en el censo 2011 el 15,9% de la población en situación de discapacidad Uruguay es un país bastante envejecido salen bastantes números desde ahí y un censo estudiante del 2012 que el promedio era en el 2012 de 1,5 yo estimo que ahora subió mejor bastante bueno y con esto estas dos cosas que terminamos porque es una cuestión que planificamos desde el 2017 y recién se está materializando ahora hubo cambio de rector y eso estuvo bueno estuvo bueno en el sentido de la discapacidad ¿sí? para darles un ejemplo es enseguida de haber asumido le pedimos una reunión desde la red temática y el 10 de abril pasado contamos con el rector de la universidad que no es sencillo que vaya a la reunión de la red con su asistente académico definió un asistente académico de rectorado para que participe en la red y lo que vayamos decidiendo y construyendo colectivamente se tome como política de rectorado y pueda bajar bueno eso desde arriba desde la cabeza de la universidad hacia los distintos servicios que sea una política de la UDELAR eso es una conquista bien interesante y en lo concreto con él quedamos en dos cosas en principio una cuestión más de gestión que es un proyecto de la UDELAR inclusiva y otra cuestión más académica es de generar un observatorio en discapacidad desde la UDELAR entonces de la UDELAR inclusiva bueno eso hay un reconocimiento institucional por primera vez desde el rectorado referido a cada uno de los servicios bueno ahí había algo bueno no se ve bueno a ver esto de la UDELAR inclusiva se plasma con en principio hay un protocolo del Ministerio de Educación y Cultura de nuestro país que es para educación inclusiva inicial primaria y secundaria y lo que se definió es que se va a tomar ese protocolo para que desde el rectorado desde el Consejo Directivo Central se lleva al Consejo Directivo Central que es el órgano que resuelve colectivamente este cogobernado para que se apruebe y que ese protocolo sea el utilizado colectivamente y después generar estrategias generales de identificación y contacto temprano con estudiantes en situación de discapacidad para poner en esa relación de tutorías entre pares para asegurarse asegurarnos no solo el ingreso sino el tránsito y el egreso de los estudiantes en situación de discapacidad en nuestra universidad había más cosas atrás bueno hay todo un tema hay todo un tema de los intérpretes de lengua de señas que los paga bienestar universitario estuvimos trabajando bastante con eso porque es un tema que es bien interesante se da como beneficio como servicio y tiene bastantes complejidades y después bueno generar políticas centrales a nivel de arquitectura que salgan desde el rectorado y se lleguen de accesibilidad se lleguen a los distintos servicios y lo otro que les decía es el observatorio de la discapacidad empezándolo a armar ahora en el 2019 tuvimos el visto bueno del rector en la última reunión y en la próxima reunión empezamos a armar todo eso que es bien interesante porque vamos a saber a nivel del audelar qué es lo que se está produciendo y qué se ha producido en torno a la temática desde las distintas miradas interdisciplinarias o disciplinarias o lo que sea y creo que por ahí ¿no? y bueno difusión o sea teniendo el observatorio a ver ¿por qué esto también? porque empezó a pasar que desde la arena política se empezó a hacer de observatorio de las producciones académicas de discapacidad dijimos no puede ser hace dos años que estamos diciendo no puede ser y bueno al final nos aceptaron que no podía ser que desde la arena política se usaran nuestros materiales con esa soltura y se hicieron observatorios de ahí cuando es producción académica de la audelar entonces esos dos ejes es en los que estamos focalizadas y focalizados ahora y bueno y bueno y acompañando también a María José en toda esta cuestión de la UGM que nada ahí al firme y creo que no mucho más ¿no? eso bueno gracias me ve ¿quién pasa? ya arreglar ya arreglar bien la idea es que al final podamos intercambiar hay dos cosas bien interesantes que es una modalidad la de tutorías entre pares que es un lograr incorporar el tema de discapaciente en el programa tutorías entre pares es muy importante porque es una no es solamente un acompañamiento sino una formación específica para estudiantes que acompañan el trayecto educativo de estudiantes de situación de discapacidad entonces ese es un programa novedoso que bueno que no es originario para la discapacidad también es en personas privadas de libertad y en general pero bueno para nosotros es una valoración muy positiva al respecto ¿no? además de todo lo demás bueno damos la palabra a Alicia de Mendoza Alicia Reparás de la Universidad Nacional de Cuyo pues yo con el señor Mendoza no tengo nada que ver este bueno porque antiguamente se decía en la Argentina señora D y existe el apellido Mendoza entonces yo no soy señora de nadie bueno lo primero que quería era agradecer todo lo que hemos compartido y realmente ha sido un momento de aprendizaje de poder compartir las experiencias de cada uno y hasta disentir lo cual también nos permite un crecimiento yo vengo de una zona muy árida que es Mendoza al pie de los Andes donde no llueve nunca y bueno y somos así áridos secos fríos pero voy a tratar de ser como lo que recibí acá cálida bueno y les cuento que y no quiere andar ah es que lo tengo al revés ahí está bueno la inclusión de personas con discapacidad en la provincia de Mendoza es de muy larga data y mucho más también en nuestra universidad nuestra primera egresada una señora una socióloga y profesora de filosofía tiene en la actualidad 78 años fue nuestra primera egresada ciega retinopatía de prematuro así que hizo su escuela primaria en la escuela de ciegos y después ingresó al colegio secundario de la universidad y jamás tuvo alguna objeción por parte de nadie mucho menos cuando entró a su carrera académica en aquel entonces no tenían tecnología todo era base de pizarra y pinzón y una mamá muy dedicada que leía todos los textos en el año 1999 recién se aprueba por resolución de los consejeros superiores medidas que llevaran a inclusión de las personas con discapacidad en ese momento hay disinclusión pero trabajábamos como integración ¿por qué surge? porque empiezan a aparecer muchos más estudiantes con discapacidad ya no solo era Margarita la excepción y no solamente dentro de la Universidad Nacional de Cuyo sino también en las universidades privadas recién en el 2004 se conforma un programa de inclusión que trabajaba con subprogramas este programa fue muy importante en nuestra universidad porque es el que sentó unas bases muy fuertes de trabajo y es ahí donde ya aparece la biblioteca accesible donde aparecen una serie de cosas que le dan pie a las que vinieron posterior o a las demandas posteriores de nuestros estudiantes y a las demandas de los profesores entonces en el 2018 se crea lo que es el área de inclusión de personas con discapacidad y varía con el programa porque ahora pasa a depender directamente del rector del vice rector en mi caso esto que significó que toda la universidad pasa a estar comprometida no como en el programa que tenía tres cabezas una era académica la otra bienestar y la otra la facultad de educación eso hace la creación del área que el tema discapacidad sea transversalizado por toda la universidad absolutamente por todos lo que va desde obras a académica el tema es por obras y sí por obras los famosos ascensores y las rampas y demás que se han ido mejorando ¿qué nos llevó a nosotros hacer este cambio de programa a áreas? nuestras bases la convención de los derechos de las personas con discapacidad a la cual nuestro país adhiere en su totalidad la ley de educación superior y el aumento creciente de estudiantes con discapacidad en las distintas unidades académicas en estos momentos con excepción de medicina las 17 unidades académicas tienen personas estudiantes con discapacidad de distintos tipos de discapacidad y traigo porque siempre hablamos de las personas ciegas personas sordes pero un caso muy particular que es una persona con parálisis cerebral cuadripléjica en la facultad de ciencias agrarias y lo voy a contar cómo fue él quiere ser ingeniero agrónomo nadie dijo que no podía empezar empezamos a trabajar con la gente de la facultad de educación la facultad de educación tiene carreras específicas históricamente específicas yo soy egresada de una de ellas así que imagínense el tiempo que existen para nosotros la especificidad dentro de la educación especial esta especificidad permite tener doble matrícula en educación y en salud porque somos defensoras de la pedagogía terapéutica desde todo punto de vista entonces qué pasa este joven que hizo entrar a la facultad porque quiere ser ingeniero agrónomo entonces a quién le pedimos el asesoramiento a la facultad de educación a quién a la carrera que tiene la especialidad que trabaja para el licenciado Entonces se hicieron todos los ajustes académicos necesarios y entre otros la cuento cortita porque nos pone muy contentos tenía que hacer un trabajo práctico en la base del cerro Aconcagua parálisis cerebral silla de rueda Entonces sabíamos que ese práctico se iba a hacer de acá a seis meses ¿Qué hicimos? Capacitamos a la gente que está en la base de Aconcagua que hace de guía para que lo pudiera recibir mientras que sus compañeros hacían ascenso él trabajaba en la base con estas personas que nosotros capacitamos y él como pudo yo puse el ejemplo más temprano dije ese es el yuyito esa era la hoja que había que recoger para que él después la pudiera mirar en el microscopio ¿Quién la recogió? El guardabosque el guardaparque pero él la identificó y entonces un secretario académico nos salvó ante un profesor que dijo pero ¿cómo? si ese ingeniero agrónomo va a saber cómo podar la vid y el secretario académico respondió ¿alguien conoce a un ingeniero agrónomo que pode? el que poda es el operario al que se le dice dónde tiene que cortar él está en estos momentos cursando su tercer año y eso lo podemos hacer porque tenemos una facultad de educación con especificidades bueno qué mal que me quedó esto ves es una está muy mal hecha ¿qué quería decir con acá? que todas toda la comunidad está comprometida a trabajar en cualquier tipo de requerimiento que requiera un alumno con discapacidad se designa por facultades o a los institutos un referente pero también dentro del del área que está formada por estos referentes hay representantes de los estudiantes con discapacidad en el área y también están los egresados con voz y voto en nuestras reuniones ¿quién los elige en sus pares? ahí nosotros no intervenimos ¿quién elige a los referentes por unidad académica? cada decano y también tenemos una persona designada por las escuelas secundarias de la universidad que tiene cuatro escuelas secundarias y tenemos una escuela primaria que depende de la universidad en esa escuela primaria se empezó a trabajar hace unos 15 20 años lo que era integración y en esa escuela primaria se enseña lengua de seña desde la sala de cuatro entonces tenemos también dentro del programa la gente de infraestructura y servicios y los representantes de la secretaría de bienestar y académica que depende directamente del rectorado a la gente de infraestructura y servicios la hemos vuelto locas esta semana por dos ascensores que no funcionaban bueno ¿cuál es nuestra estructura de trabajo? nosotros trabajamos por dimensiones y la dimensión una es detección y registro de personas con discapacidad aspirantes estudiantes docentes y personal de apoyo académico no solamente trabajamos con los estudiantes si con docentes también tenemos un número importante estudiantes con discapacidad personas sordas tenemos cuatro o cinco profesores sordos otro tanto con hipoacusia tenemos profesores ciegos y tenemos profesores con problemas motores todos han concursado no hay ningún profesor que haya sido puesto porque la ley de Cuspo lo dice lo dientro porque se ganó ese espacio ¿cómo hacemos la detección y el registro de los estudiantes? porque cuando se registran en el sistema guaraní hay una grilla que ellos pueden abrir que figura si es una persona con discapacidad y van a encontrar todas las posibilidades que tienen a declarar su discapacidad si tiene el certificado cuáles son las apoyaturas que necesita si viene de una escuela en la que hizo inclusión o si viene directamente o a lo mejor entró por una escuela privada todo eso nosotros lo registramos en nuestro primer contacto y ahí entra entonces la parte de orientación y reorientación de los postulantes tratamos el tema de accesibilidad y trayectorias estudiantiles lo voy a ir acortando la responsabilidad socioeducativa de las carreras universitarias porque todos los profesores tienen de alguna manera alguna capacitación respecto a algunos detalles de ajustes razonables por ejemplo si formamos a todos en cómo se presenta un powerpoint que el powerpoint tiene que tener contraste que tiene que tener determinada letra que no tal o cual color que no es la lectura que si tienen que leerlo si hay una persona ciega por ejemplo que es lo que dice y son pequeñas cosas que nos van permitiendo insertarnos en la cabecita de este profesor que alguna vez dijo que no la accesibilidad específica nosotros teníamos hasta hace poco una biblioteca accesible esta biblioteca accesible digitalizaba y hacía todo lo que corresponde a una biblioteca pero que empezamos a ver que la responsabilidad debía ser de todas las bibliotecas de la unidad académica y aparecen nuevos actores que no los habíamos pensado porque los estudiantes de las carreras especiales dicen ay profe yo puedo digitalizar para mi par entonces además de ser su compañero en una materia y también puede ser su tutor también es el estudiante que le digitaliza la asignatura y que la estudian juntos y ahí encontramos una beta que cuando uno dice pero no tengo plata para tener una biblioteca accesible hay otras formas también que podemos llegar y comprometer a la comunidad hoy estamos teniendo muchas bibliotecas accesibles por unidad académica y después tenemos un aspecto que es el asesoramiento agresados para el acceso al trabajo ¿por qué? porque nos encontramos que no solamente los estudiantes con discapacidad sino todos tienen dificultades por ejemplo para presentar un currículum y salen al campo laboral y hay un montón de detalles que nosotros hemos empezado a trabajar pero que en realidad no es directamente la persona no soy yo quien lo hace sino que lo hace su par egresado que ya pasó por la situación de tratar de conseguir trabajo siendo una persona con discapacidad bueno trabajamos también con otras dimensiones no solamente con lo que hace específicamente dentro de la universidad sino también con el consejo provincial de discapacidad que con una participación permanente cumpliendo rol de asesor y orientación a las instituciones provinciales en estos momentos la provincia de Mendoza tiene más de 70 instituciones que hacen rehabilitación de personas adultas o rehabilitación en general básica quiere decir por ejemplo si alguien tuvo un ACV y este y perdió parte de su movilidad o perdió su trabajo y además la inserción laboral la hace esa institución que puede ser una ONG una institución provincial una institución privada pero que recibe asesoramiento de la universidad y donde recibe el asesoramiento a través de la facultad de educación y del área específica nosotros no hacemos la ubicación laboral ni el entrenamiento laboral lo hacen las instituciones que generalmente trabajan con nuestras egresadas de la especificidad son como les dije un número importante de instituciones que forman esta red bueno la red interuniversitaria discapacidad de la cual formamos parte donde nos nutrimos en cuanto a conocimientos y compartimos experiencias y después está la dirección general de escuelas que vendría a ser el ministerio de educación para entrar a una escuela las escuelas especiales en este momento son alrededor de 70 y algo de las cuales más de 60 tienen servicios de apoyo a la educación común tanto para estudiantes sordos ciegos parálisis cerebral o cualquier otro tipo de discapacidad que también son formadas en la universidad nuestro rango de las docentes de educación especial es título de grado son 5 años para cada una de ellas y pueden seguir después con la carrera universitaria y demás como cualquier otra carrera ¿no es cierto? y hay una cosa que yo no puse que es muy importante que la provincia cuenta con el defensor de los derechos de la persona con discapacidad este cargo tiene rango constitucional tiene la misma jerarquía de un diputado nacional tiene también el mismo sueldo porque le corresponde y nosotros trabajamos en forma mancomunada con él porque por ejemplo hemos digitalizado en forma conjunta todos los casos que se han presentado para ser defendidos entonces tenemos un inventario de cuáles son las mayores demandas que tienen las personas con discapacidad dentro de la provincia y cómo han sido defendidas nosotros y ahí hemos firmado convenios con el defensor que lo firmó lo renovamos hace 15 días así que nuestro trabajo con la comunidad es muy directo pero también es mucho para adentro y hay algo que no dije es con el personal de apoyo académico en el último relevamiento 2015 2015 teníamos el 1,5% de personas con discapacidad dentro del total de la universidad y con respecto a los profesores tenemos el 1,2% así que estamos en la última reunión que tuvimos con el rector me dijo Alicia la ley dice el 4% me debes 3% así que creo que tenemos un desafío grande y un apoyo importante porque tener un rector que te diga tenés que llegar al 3% y tenés que brindar todo el asesoramiento que se necesite para los estudiantes creo que y lo que sí no dije hasta que se creó el área nosotros no teníamos un espacio físico ahora tenemos un espacio físico y tenemos presupuesto propio así que por ahí vienen y me dicen vos que tenés plata pagaste capacitación pero bueno creo que el hecho de que tengamos las carreras desde la especificidad y que sea una carrera de grado nos abre muchísimo camino y abre mucha conciencia hacia la comunidad así que bueno eso esa es mi uncuyo ¿me voy yo nomás? bueno espera que voy a tomar agua o si no voy a toser me faltó muchas gracias ahí está vieron que la tenía y la conclusión me faltó pero no importa es otro día ¿con cuál cambio? así no si con ese le debo la conclusión para la próxima bueno buenas tardes mi nombre es Pamela Bordón yo soy la responsable del área de inclusión de la Universidad Nacional del Literal de Santa Fe Argentina les pido que si voy muy rápido me hacen señas porque hablo rápido generalmente bueno voy a empezar contándoles un poquito de mi universidad esta es la sede de rectorado de la UNL la UNL en octubre cumple sus primeros 100 años es una universidad que cuenta con aproximadamente 50.000 estudiantes presenciales y en la modalidad de distancia tiene aproximadamente también 3.000 de los cuales para que se den una idea tenemos aproximadamente todo es aproximado porque le estoy dando números redondos un ingreso de 7.000 personas que ingresan a la universidad anualmente en todas las carreras nosotros tenemos 9 facultades tenemos centros universitarios y escuelas preuniversitarias los números son de la educación superior los que les dije no lo de la escuela bueno nosotros en rectorado tenemos diversas secretarías una de ellas es la Secretaría de Bienestar Salud y Calidad de Vida donde tenemos distintas direcciones desarrollo universitario social salud deporte e inclusión y calidad de vida para irnos situando nuestro trabajo es a nivel rectorado de rectorado transversaliza con el resto quiero hablarle un poquito del marco legal para que podamos entendernos porque por ahí es diferente en otros países nosotros bueno primero que nada tenemos la constitución nacional que dice en uno de sus artículos que toda persona tiene derecho a aprender a enseñar y a aprender tenemos la ley de educación nacional la ley de educación superior y en todas hay una similitud que tiene que ver con garantizar la igualdad de oportunidades y la accesibilidad comunicacional física y académica de las personas con discapacidad hice este cuadrito porque nosotros hace desde 2006 que llevamos adelante políticas de accesibilidad y me era más fácil explicarlo así porque fue un crecimiento a lo que es hoy el área de inclusión en el año 2006 junto con el año que la Argentina ratifica la convención de los derechos de las personas con discapacidad al mismo tiempo se crea el programa UNL accesible que comienza a trabajar con esas primeras personas específicamente con las personas con discapacidad que ingresan trabajaba a demanda con aquellos que necesitaban aquellas personas ciegas sordas que necesitaban algún requerimiento en ese momento en el 2008 bueno la Argentina ratifica la convención y en el 2012 se modifica el estatuto de la UNL por asamblea universitaria en el artículo 2 se agrega la leyenda que dice que se debe garantizar el ingreso permanencia y egreso de personas con discapacidad en igualdad garantizando la igualdad de oportunidades y garantizando la accesibilidad física comunicacional y académica que eso a nosotros nos da mucha fuerza porque al ser un programa que trabajaba a nivel rectoral no nos permitía ingresar más que con el convencimiento a las distintas facultades entonces teniendo un marco legal además de la convención un estatuto universitario y además habíamos crecido como programa e incorporamos personas con discapacidad a nuestro grupo de trabajo nos permitió también cambiar nuestro objetivo porque ya no era trabajar con las personas con discapacidad sino que hoy el objetivo es trabajar transversalmente con la comunidad universitaria y con la comunidad en general ¿por qué? porque estamos convencidos y porque también la convención lo dice que la principal barrera para las personas con discapacidad es la institución ¿sí? entonces nosotros como universidad no debemos ser una barrera en ningún sentido entonces nuestro foco de trabajo hoy es toda la comunidad universitaria docentes no docentes y la comunidad en general también porque somos universidad y también transmitimos y compartimos conocimiento por eso hoy somos área de inclusión y tenemos cuatro programas que son muy amplios somos muchas las personas que trabajamos en el área gracias a Dios y por eso podemos llevar adelante nuestro trabajo y además trabajamos como digo con referentes en las distintas sedes y facultades porque tenemos cuando digo sede digo en ciudades aledañas Esperanza Rafaela que nos quedan lejos pero también tenemos gente trabajando ahí el eje el programa de accesibilidad académica para no redundar es muy similar a lo que vienen trabajando tanto en la UDELAR como en Uncuyo nosotros tenemos doscientas personas doscientas veinte personas con discapacidad estudiando en la universidad o que tienen algún requerimiento cuando digo o que tienen algún requerimiento hablo de personas con dislexia personas que no son consideradas o no se consideran personas con discapacidad pero si tienen ciertos requerimientos de las cuales nosotros los garantizamos a través de los docentes hay hasta personas no me va a salir los que no identifican los colores daltónica que estudian medicina y han tenido problemas a la hora de evaluar tejidos por ejemplo entonces también son personas que de alguna manera tienen algún requerimiento bueno eso por un lado después tenemos el programa de formación y extensión donde nosotros garantizamos las capacitaciones para el personal no docente hay distintos tipos van saliendo en demandas por ejemplo se han han requerido capacitación en lengua de señas capacitación una que nosotros le llamamos universidad discapacidad y accesibilidad que tiene que ver un poco con educar porque esto es educación respecto a la discapacidad a nosotros un ejemplo a nosotros nos pasaba que entraba una persona ciega al rectorado en el rectorado hay incluso cajero entonces entra cualquier persona al rectorado y entraba y el Cusevi que es el personal que está en la entrada lo agarraba de la mano y lo llevaba a mi oficina entonces ¿qué hago con el Ciego? o sea nosotros queríamos entonces le enseñamos que tenía que acercarse y decirle hola que necesita hasta dónde quiere ir bueno detalles así que nosotros a través de las capacitaciones los no docentes tienen un plan de capacitación que acumulan puntos para después concursar nosotros así tenemos capacitaciones después hacemos capacitaciones a los docentes y también a los alumnos a través de materias optativas son materias que están fuera de la currícula que los chicos tienen obligación de hacer optativas o electivas que no son propias de la carrera entonces ofrecemos materias como dislexia ofrecemos materias como lengua de señas ofrecemos universidad de discapacidad de accesibilidad otra de cómo reorientar a una persona ciega cosas específicas que no están dentro de la currícula pero que te forman como profesional nosotros tenemos carreras como profesorados que no están orientadas a pensar la inclusión o pensar un aula plural entonces como nosotros decimos la curita que ponemos es esta pequeña materia optativa hasta que realmente cambiemos el plan de estudio el otro programa que tenemos es el de personas mayores que tiene que ver con la participación activa de las personas mayores en la sociedad que tienen una convención también muy similar a la de las personas con discapacidad y el eje laboral que lo dejé para el final porque era el que quería esplayarme y contarle mi experiencia tiene que ver con garantizar los procesos de formación e inserción laboral de las personas con discapacidad creo que lo digo y también tengo que hablar de la ley porque nosotros tenemos una ley laboral que se llama que tiene una modificación que habla de una ley de cupo donde obliga sobre todo a las instituciones estatales a cumplir con un 4% de la totalidad de su personal hablo y aprieto y cuando habla del personal habla de distintas modalidades de contratación entonces a raíz de esto les voy a contar qué política llevamos adelante en lo laboral como dije nosotros formación le llamamos al proceso al proceso de aprendizaje a la incorporación de habilidades de habilidades competencias destreza para insertarse en un empleo calificado en igualdad de oportunidades de condiciones digo de exigencias y inserción el empleo real como dije exigiéndole los mismos hábitos laborales que el resto empezamos a llevar en el 2015 adelante las experiencias laborales las experiencias laborales son puestos de trabajo para personas con discapacidad en distintos en sede de rectorado en distintas secretarías o en distintas facultades como lo hacemos a través de un proyecto de nación que se llama promover donde ellos promueven en distintas instituciones estas prácticas estos entrenamientos y pagan el sueldo pagan la remuneración nosotros nos tenemos que hacer cargo de conseguir el puesto el perfil más idóneo y nosotros también nos hacemos cargo de un seguro una ART que tenga la persona haciendo esa experiencia dura entre 6 y 8 meses es una práctica donde nosotros le damos un certificado que ha realizado una pasantía o una certificación que los habilita a seguir buscando trabajo los requisitos son porque nosotros tengo que decir firmamos convenio con distintas centros de día centros ocupacionales ONG y a partir de eso es que seleccionamos hacemos una convocatoria realizamos entrevistas evaluamos los perfiles y los puestos los requisitos de estas personas tienen que ser personas desocupadas mayores de 18 años que tengan certificado de discapacidad y que residan en el país y en Santa Fe específicamente en este caso lo que tengo que decir también es que no es incompatible con la pensión porque no es un trabajo real entonces las personas que hacen esta pasantía siguen cobrando su pensión la verdad que hemos tenido resultados muy exitosos porque este es el antecedente que nosotros creamos en la universidad para poder insertar personas en los concursos no docentes de la universidad para poder ser empleado de la universidad nosotros tenemos que rendir un concurso y se hace un escalafón y a partir de eso se entra como personal entonces bueno para nosotros esto fue un antecedente que nos permitió generar en el concurso también abrir un cupo para personas con discapacidad y realizar inserción estos son los números que nos demuestran cómo han crecido nosotros hoy tenemos 33 personas con discapacidad realizando pasantías en las distintas sedes y facultades de la universidad en distintos puestos tanto administrativos como de servicios generales y el apoyo que le brindamos además de realizar su experiencia cada uno tiene un tutor y demás es que realizamos distintos talleres de capacitación que ayudan a fortalecer sus hábitos laborales por ejemplo le damos curso de armado de CV y entrevista de trabajo cuáles son los hábitos laborales cuál es la higiene y seguridad en el trabajo que deben respetar le damos curso de salud ocupacional le enseñamos sobre la legislación vigente cuáles son sus derechos y capacitamos a los tutores y al personal que comparte lugar de trabajo y además bueno yo soy terapista ocupacional soy tutora de la práctica laboral de terapia ocupacional y las chicas que pasan y hacen práctica en el área hacen distintos tipos de seguimiento de análisis y adecuación porque muchas veces ese puesto necesita realizar una adecuación ya sea física comunicacional entonces tratamos de realizar todas las adaptaciones necesarias para que ese puesto se pueda llevar adelante por ejemplo hay personas ciegas que son operadores telefónicos entonces todos los internos estaban en una hoja la hoja de interno bueno esa hoja de interno se trasladó a la computadora entonces la persona ciega la tiene en la computadora y esa es la pequeña adaptación que se hace para garantizar la igualdad bueno quise ser rápida pero bueno y les cuento que finalmente logramos la inserción laboral en el último concurso del año pasado de la universidad 60 personas con discapacidad se inscribieron a concursar en ambas categorías y se hizo todo el proceso igual que el resto de las personas se garantizaron los distintos apoyos durante las evaluaciones y si como lo manejamos de hacer un escalafón aparte entonces las mismas personas con discapacidad compitieron entre ellas y se armó el escalafón de personas con discapacidad y cada 20 personas que ingresan porque el concurso dura 4 o 5 años el escalafón cada 20 personas ingresa una con discapacidad no cumplimos el 4% pero mientras estas personas estas 33 personas realizan su entrenamiento estarían bajo la ley amparadas bajo la ley tenemos 3 personas que han sido contratadas porque no la dejaron ir del puesto de trabajo está bien son monotributistas pero están contratadas y hemos logrado la primera persona que firmó su contrato con certificado de discapacidad como planta permanente en la UNL entonces bueno de alguna manera tenemos muchos empleados pero estamos cumpliendo un porcentaje importante y cumplimos con la ley quería compartirlo porque era algo distinto a lo que se venía hablando respecto a las políticas de accesibilidad en la UNL bueno muchas gracias aplausos gracias 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 gracias